Cámara Nacional del Trabajo, una Cámara de Apelaciones. Cámara de Apelaciones. ¿De qué vamos a hablar? ¿Es el primer revés jurídico de la novel gestión de Javier Milei ante la Justicia Federal Argentina? Sí, tal cual. Sí, sí, es la primera novedad y tiene que ver con, bueno, los cuestionamientos que ha recibido el Decreto de Necesidad y Urgencia 70-23, que es el que plantea un montón de modificaciones en diferentes aspectos de la vida cotidiana y de las relaciones interpersonales. En este caso, relaciones laborales. ¿Qué dijo la Cámara? Venga para acá, esto es jurisdicción nuestra, vamos a suspender todos los alcances vinculados con la reforma laboral. Y esto tiene que ver con, te diría, un 60% de este decreto. Es la parte más interesante, Fer, que tiene el Decreto de Necesidad y Urgencia, porque planteaba unos cambios muy profundos en cuanto a los vínculos laborales, sobre todo en la relación entre empleado y empleador. Yo tengo una pregunta, a ver, más sencilla, Jorge, para que un pyme que tiene tres o cuatro empleados, que tiene que pagar todos los meses el 931, pueda comprender dónde está parado. Bueno, te digo dónde está parado. Desde el viernes pasado regía este DNU. Sí. En todos los aspectos, en estas ochenta y tantas páginas, era así, ¿no? Sí. Ochenta y tantas. 83, creo yo. Sí, ochenta y tantas páginas que modificaba un montón de aspectos y de marcos jurídicos, entre ellos la relación laboral. Sí. Hoy, yo soy dueño de una pyme, pequeñita, cinco empleados. Sí. Bajo, ¿qué me rijo? ¿Cuál es el amparo jurídico que sostiene la relación yo empleador o mi empleador y yo empleado? A ver, si contrataste a alguien el viernes, le quisiste dar una buena noticia a alguien, le dijiste a partir de ahora te contrato en blanco. O el martes. O el martes, ¿sí? Bueno, esas personas entran bajo el régimen laboral que establecía el decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, salvo que después se dicte una inconstitucionalidad. Ahora, si la contratás a partir de hoy, mañana, pasado, ya rige a partir de la antigua regulación, la antigua normativa laboral porque establecía... El amparo retrotrae la circunstancia anterior al DNU. Tal cual. Bien. Tal cual. Te entiendo. A ver, vamos por partes, ¿sí? Porque acá hay una cuestión que es bastante importante y se ha dejado de lado, que vos lo dijiste, es la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Bueno, ¿es competencia de esa Cámara resolver esto? Pues no. Ese es el tema, ese es el foco, y hacia allí va a ir seguramente el Poder Ejecutivo. A ver, mirá, es muy simple. Acá lo tenés que para machetear y enseguida lo vamos a ver. Los jueces, dice, porque hay una ley especial del 2013, propuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobre las cautelares en contra del Estado, en contra del gobierno. Y dice, los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese su competencia. Y más allá que habla de los vínculos laborales, no hay un conflicto laboral. Por lo tanto, todo indica que esto debería haber sido competencia del ámbito del foro contencioso administrativo, y eso es lo que se está cuestionando. Es más, el fiscal de la Cámara Laboral, que es Juan Manuel Domínguez, dijo, miren, esto no es competencia del foro laboral. Por eso el fallo ha dividido. Por eso, por ejemplo, María Dora González dice, está todo bien, es muy discutible, es discutible este decreto, pero no es nuestro. Es de lo contencioso administrativo. Y después estuvo, bueno, José Alejandro Sudera y Andrea García Bior, que... Dieron viabilidad al amparo. Dieron viabilidad al reclamo de la Confederación General del Trabajo y le pusieron un efecto suspensorio. Pero vamos a ver una placa y vamos a explicar los alcances. A ver, veamos la placa para que entendamos un poco más. Dale. Hace referencia al rechazo a la reforma laboral, hace referencia al capítulo 4 del DNU, que es donde aparecen todas las modificaciones y derogaciones de un montón de... Entre ellas... Decenas. Decenas, sí. Cómo se calculan las indemnizaciones, cuáles son los periodos de prueba, qué es considerado un trabajador en blanco y qué puede ser un colaborador. Hay un montón de cuestiones muy específicas, pero es larguísimo. Este rechazo de entre el capítulo 4 del DNU contempla delegaciones y modificaciones de leyes laborales. Sí, sí. ¿Por qué decís vos que el fallo no cumple con la ley de cautelares? Bueno, porque la ley de cautelares contra el Estado dice claramente que le tienen que dar participación a la demandada. En este caso es el gobierno argentino, y le tienen que decir, mire, hay una cautelar en su contra. ¿Qué hacemos? Tiene cinco días para responder. Y a partir de ahí... Pero esto nunca lo notificaron. No fue notificado del Poder Ejecutivo. No fue notificado del Poder Ejecutivo. Bien, aquí interviene Rodolfo Barra. Claro. Un experto... En derecho administrativo. Exactamente, en el derecho administrativo, con lo cual algunos señalan que el gobierno puede llegar a tener una chance de volver a empatar las ventajas. Sí. Hay pasajes del fallo de 14 páginas donde Sudera... A ver, Sudera es básicamente quien expone su postura, porque después García Abior lo que dice, adhiero, básicamente. No, no, no agrega mucho más. Además, Sudera se come 10 carillas de su opinión y Sudera apenas 5 o 6 líneas, diciendo si adhiero más o menos a lo que dice el preopinante. ¿Y qué dice aquel primero? Bueno, está hablando, se está metiendo, tal vez algunos lo pueden leer con cuestiones de fondo. Ajá. Sí. Y las cuestiones de fondo las resuelve únicamente la Corte. No, lo puede resolver la Cámara, pero esta es la cautelar. ¿Sí? En una medida... Pero no en esta instancia. En una cautelar hay una medida justamente para resolver rápidamente y después para resolver el fondo de la cuestión. Avanzo. ¿Por qué decís que va en contra de lo que dispuso la Corte Suprema? Bueno, esto está muy vinculado, este punto, con este punto de acá. ¿Por qué? Porque la única manera de resolver que tenía la Cámara, supuestamente si entendía que era especializada e idónea en el caso, era si entendía que había una urgencia. Si había una urgencia, si estaban afectando derechos, dice, bueno, listo, no importa, yo resuelvo y después vemos de quién es la competencia. Pero la Corte aceptó un pedido de inconstitucionalidad del gobierno de La Rioja y dijo, bueno, lo acepto, no hay ningún tipo de urgencia, lo vamos a resolver después de la feria. Sin embargo, esta Cámara de Apelaciones de lo Laboral... Habilita la feria. Habilita la feria para entender sobre el punto. Y resuelve. Bueno, y justamente esto, el conflicto de competencia judicial, que es lo que estábamos hablando. Bueno, a ver, es del fuero laboral, es del fuero contencioso administrativo y va a ser ahí justamente a donde se va a amparar seguramente el Poder Ejecutivo. Una discusión absolutamente técnica, pero para resumirlo, pero para resumirlo, la verdad que es todo materia opinable. El tema del derecho es muy opinable. Una palabra te cambia absolutamente todo. Exacto, y aquí habrá que ver quién es el más vivo para utilizar la favor y en contra. Mientras tanto, en el Congreso, el debate en comisiones por la ley que establece la boleta única no prosperó. No prosperó en el Senado. En el Senado. En el Senado. Hoy querían sacar un dictamen, no lograron hacerlo, porque ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados y la idea era resolverlo hoy y tratar de votarlo en el recinto la semana que viene. Mientras tanto, mi ley convocó a todos los legisladores directos que tienen representación en el Congreso y trató de alinear la tropa para que enero sea fructífero y que la ley ómnibus que presentó pueda avanzar. Pueda ser tratada en el recinto. Hasta el 31 de enero. Y no tener que hacer una prórroga hasta el 28 de febrero. Gracias, Jorge.